¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos al lío, chicos y chicas. Ha sido semana de finales de la SL. Como sabéis, Fury ha ganado, Astralis ha ganado. Menudos torneos hemos tenido. Así que es la hora de ver las jugadas. Vamos a ver el clutch más loco que se ha hecho este jugador en un 1 vs 4. Que ya matándose al de Ninja saltando. Y bueno, hablando... Bueno, yo creo que lo que menos debemos hablar es eso. Lo que más hay que hablar. ¿Quién utiliza en estas alturas de la vida la M4A1S? Que si metes estas balas, te la doy. Pero lo siento mucho, la M4A4 es muy, muy superior. Siguiente clip. Parece que está grabado desde el móvil. Vamos a ver, tiene que ser muy bueno. Simplemente quería romper la ventana, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, ahí la vemos. En fin, bueno, está bien, está bien. Vamos a ver ahora un Ace a Diggle en nivel 9 de Facey. O sea, este clip tiene que ser de locos. Mira, ahí tenemos la segunda baja, la tercera, la cuarta, monumental. Súper, súper complicada de hacer. Les han salido todos súper rápidos. Ahí vamos con la quinta, que está en pajaritos. Aquí ya empieza el temple, que... ¡Ah, que lo mata Cegado! ¡Maravichoso! No sabía que le iba a matar Cegado. Y ahora vamos a ver un Ace con AWP con doble colateral. ¡Uf! Pues exactamente como me lo hice yo. Yo me hice dos colateral y un shingle. O sea, matar a uno solo. Vamos a ver cómo se lo hace. Ahí tenemos el primer colateral. Aquí tenemos el segundo. Y el último que evidentemente no le quería joder la jugada. Así que tremendo. Ahora vas a ver a Stewie. El jugador de Team Liquid. Es tremendo con el scout este hombre. Es muy, muy bueno. Vale, al cuerpo. Uno para dos. A ver cómo se lo hace. Tremillo transfer de Stewie. ¡Brutal! Ahora vamos a ver un flick. Que al parecer se ha roto la muñeca al jugador. Así que vamos a verlo. Así es Stewie. Con esta AWP macho Safari. Dale, y le dan. ¡Uuuh! ¡Cámara lenta y todo! ¡Uf! Ha sido muy, muy, muy bueno, ¿eh? ¿Qué fue eso? Dice el enemigo. Ahora vamos a ver otro Ace. En este caso con la Deagle. Cinco balas, cinco muertes. Vamos a verlo. Todo cabezas entonces. Ahí tenemos el primero. Ya nos lo ha cortado. Hay gente que utiliza... No entiendo el color de este vídeo. O sea, hay gente que está... Es una psicópata. ¿Cómo se puede poner esta corrección de color? Por favor. ¿Tan solo le queda uno? Es que yo ni veo a los enemigos bien, ¿eh? Pues parece que le va a venir por larga. Y ahí lo tenemos. No sé si vosotros jugáis con esta corrección. Pero madre mía. Ahora vamos a ir a un 1 versus 4 de Poison. En este caso contra Astralis. Campeón de la SL Pro League en Europa, como sabéis. Vamos a ver el 1 para 4. Claro, es un 1 para 3. Tremendo la rapidez que le está haciendo. No, ay, qué bien. O sea, esa es la jugada perfecta. O sea, Poison. Vale que hay errores a Astralis. Pero él la ha hecho perfecto. Perfecto todo lo que ha hecho y todos sus movimientos. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un clip de Neymar. Que ese me lo han metido aquí los moderadores. Si visteis el vídeo de ayer, por si no lo habéis visto. Es básicamente las mejores jugadas del streaming de Neymar. Que vais a ver aquí, que se va a hacer un ace. Porque ese les recuerdo que es brutal, ¿eh? O sea, juega a un nivel más alto. Yo creo que de lo que todo el mundo pensaba. Y ahí fijaros. Lo que hace con el cuchillo para detectar al último y cargárselo. Y vamos con el último clip que dice perdona. Vamos a ver. Galil, no coge la VP. A ver, yo te perdono. El terrorista ya no tengo ni idea. Pero yo creo que está maldiciendo a tu familia como poco. Así que nada, chicos y chicas. Es turno de ir a la segunda sección. Fails momentos graciosos. Eso es lo que nos gusta. Así que vamos a reírnos un poco. Y dice que esto es la primera vez que ha visto en su vida. Vamos a verlo. Vale, dropea la VP. Cámara lenta, me hace gracia. No sé por qué pone cámara lenta por esto. Hostia, es la primera vez que lo veo yo también. ¿Que la bomba se ha quedado de pie? ¿Eso lo habíais visto alguna vez vosotros? Hostia, se ha quedado hasta rayado el pibe. Yo creo que es la primera vez. Decídmelo en los comentarios, chavales. Yo creo... Hostia, es que yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver ahora el bot Ernie haciendo locuras en un 2 para 2. Vamos a ver. ¿What? Pues acabo de hacer un colateral el bot Ernie. No lo hemos visto. Pero estos son los bots que quiero yo en mi equipo. Porque los míos se cogen una P90 y rusean medio. Y los matan al comienzo de la ronda. Así no puede ser. Vale, ahora vamos a ver una jugada de Ence. Que al parecer la lía Jumpy. Bueno, lo tiene bien, lo tiene bien. Va a coger el AK. Tremenda Jumpy. ¡No! Se ha cargado a su compañero de equipo. Se acaba de cargar a su compañero de equipo. Y pierden la ronda. Pero vamos a verlo repetido. Porque la bala que le mete al compañero. Esto es demasiado bueno, ¿eh? Aquí lo tenemos de nuevo. Lo hace todo perfecto. Dice, coño, si tengo hasta aquí el AK. ¡Pim! ¡Pim! Faltaba uno y a su compañero. Pobreciso, madre mía. Siguiente clip. ¿Cómo evitar que te den un tiro en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿What? ¡No te pueden dar en la cabeza! locura de madrid y último clip que esto pasó hace cuatro años el terrorista se mete en bases de té y consigue el es más rápido de la historia en un segundo vamos a ver este es el antiguo está a ver a ver quién está pues esto es counter strike hace cuatro años hostias tíos está flome está polen está toda la leyenda de gna en una misma partida madre mía perder 16 a 0 de esta manera bueno chicos y caloja que es que os voy a contar así que nada más por esto acaba el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado tanto como yo si ha sido así es reventar el vídeo like no olvides suscribiros para no perderos ninguna de las noticias de llegó comentar también cuál ha sido vuestro clip favorito y nos vemos mañana con mucho más un saludo y hasta la próxima chao chao